Hola mis amigos en el capítulo de hoy Elif tiene pesadillas con la malvada Arzú además en este capítulo Arzú escapa de la policía Yusuf la persigue cayendo la camioneta por un precipicio en este capítulo Gonca muere y Arzú desaparece por varios capítulos la razón por la cual Gonca muere es que la lleva en la camioneta inconsciente Arzú le pone su anillo y parte de su ropa y todos creen que Arzú murió y la que murió es Gonca. Gracias amigos. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.